Presentando los mejores bailes de Chihuahua, Charlie Díaz Music. Síguenos y suscríbete y activa la campanita. No te confundas, Charlie Díaz Music. Háganos una rueda, haganos una rueda. Giren esa rueda, giren esa rueda, giren esa rueda. Giren esa rueda para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Todas en un pie, todas en un pie, a cambiar de pie ¡A cambiar de pie! ¡A cambiar de pie! ¡A cambiar de pie! ¿Tienes así? ¿Sabes qué haces? ¿Y sus carayunas? ¡A hue hue! ¡Eso dice Ronaldo a la raja de roca! ¡Canta el huevo frustrado! La bala y bailas, la bala y la tienes que bailar ¿Y por qué si no la bailas se te puede disparar? La bala y bailas, la bala y la tienes que bailar ¿Y por qué si no la bailas se te puede disparar? Todo es para abajo. Todo es para abajo Todo es para abajo todo es para abajo, pero más abajo, pero más abajo, pero más abajo, pero más abajo. Ahora den un rincón, ahora den un rincón, ahora den un rincón, ahora den un rincón. ¡Agua ver silencio! ¡Hagan un desmario! ¡Hagan un desmadre! ¡Hagan un desmadre! ¡Hagan un desmadre! ¡Un, dos, tres! ¡Y brinda! ¡Un, dos, tres! ¡Yo baila! ¡Un, dos, tres! ¡Y brinda! ¡Un, dos, tres! ¡Y me baila! Y a ver si nos funciona. A ver, si todos los que estamos reunidos aquí fuimos al títer, ¿eh? ¡Échale! Recuerden que hay que hacer casita y vamos a hacerlo en grande, porque está grabando. ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Ahora sigue nuevo, papá Quiero ver eso Y que pasen todos Y que pasen todos Y a ver, ya se cansaron Vamos a ver, la mano se arriba, la mano se arriba Y indicamos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Dice, ya, caramba Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo que suene la charanga Ya te lo he podido bailar en tu tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo que suene la charanga Ya te lo he podido bailar en tu tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo que suene la charanga Ya te lo he podido bailar en tu tú Y yo traigo todos los vales, compañeros 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 Y yo traigo todos los vales, compañeros